Hola, yo soy Gaby y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor El día de hoy hemos venido a festejar el cumpleaños de Mi Amor Sango Es el cumpleaños de Yeyo, está cumpliendo 30 y por eso hemos decidido visitar el centro de jirafas aquí en Nairobi, Kenia Haciendo algo que le apasiona que es ver vidas salvajes Animales Y bueno, es obligatorio entrar aquí con barbijo, así que nos lo ponemos Lo que sí nos han dicho es que, por ejemplo, si somos los únicos visitantes y solamente estamos interactuando con las jirafas Nos lo podemos retirar el barbijo, pero en caso de que vengan más personas Ustedes saben, todavía estamos en tiempos pandémicos, así que la cantidad de visitantes se ha reducido Y por eso nos han dicho que bueno, si somos los únicos y solamente estamos nosotros con las jirafas Podemos retirárnoslo, pero en caso de que haya otras personas Entonces sí tenemos que agarrar y siempre tener el barbijo puesto Y por supuesto respetar también la distancia social de por lo menos un metro Vamos a conocer el centro Y aquí en el centro de jirafas en Nairobi El objetivo principal es que sea un centro de crías Justamente lograr que se procreen Porque hay tres especies aquí, especies en Kenia de jirafas La Rothschild, Reticulated y la Masai Pero justamente las que tenemos en este centro son las Rothschild Y el motivo era porque estas eran una especie en peligro de extinción en su momento Por eso decidieron crear este centro de crías Donde actualmente tienen 120 hectáreas 120 acres 120 acres De los cuales solamente pueden tener 11 jirafas Y lo que ellos hacen básicamente Es que bueno, una vez Por ejemplo cuando nacen las crías Las tienen hasta los 3 años Y después las sueltan en los diferentes parques nacionales Principalmente en el lago Nakuru Así es, y como ya dijo Gabriela Este centro tiene 120 acres Y eso porque cada jirafa en su estado natural Libre en la selva Necesitan aproximadamente 10 acres Por jirafa para poder sobrevivir bien Y pueden llegar a comer entre 60 a 70 kilos De pasto, hojas, frutas, lo que sea por día Y bueno, el peso adulto de esta jirafa El macho puede llegar a pesar 1.8 toneladas Y la hembra 1.2 toneladas Sí, una locura la verdad Y realmente vale la pena porque El motivo porque estas jirafas Estuvieron en peligro de extinción Fue justamente por los asentamientos humanos Los humanos comenzaron a entrar muchísimo En su territorio Estas jirafas principalmente están cerca del Ecuador Y estaban principalmente en la parte oeste de Kenia Que es un clima mucho más templado Y es así entonces que ellas comenzaron Justamente a volverse en peligro de extinción Porque número uno, les quitaron territorio Y después comenzaron a cazarlas por la carne Y bueno, vamos a contarles un poquito más Nos vamos a ir a otra sección Bueno, y estas jirafas no solamente quedaron en peligro de extinción Durante mucho tiempo Porque los humanos comenzaron a meterse en su territorio Y a cazarlas Sino porque también los africanos tienen muchas creencias Dentro de esto aparece lo que es la magia negra Y entonces ellos creían que cortando la cola de una jirafa Y azotándose y limpiándose con ella Podían atraer bendiciones y sacarlas malas energías También nos comentaron que como las jirafas pueden ver que son súper altas Sí, son súper altas, hermosas, preciosas Lo creían justamente la población Que tener algo de las jirafas Ya sea su piel, su cuerno, su cola Era una forma de poder agarrar y ver el futuro Como saber que algo iba a ver bien Porque tenían la creencia de que como las jirafas son tan altas Y pueden ver muy lejos De igual forma ellos iban a poder ver así de lejos Teniendo algo de las jirafas Entonces estos fueron muchos de los motivos por los que esta especie Porque en África hay nueve subespecies de jirafas Pero como les conté Hay tres en Kenia Que se pusieron en peligro de extinción Miren qué belleza, qué hermosura esta Y hablando de la altura de estas bellezas Uy, venga, tome El macho puede medir entre 15 a 18 pies de altura Las hembras entre 10 a 14 pies Y bueno, no tengo en la mente ahorita los números Así que por favor los invito a ustedes a hacer la conversión ¿Cuánto sería en centímetros? Para poder saber cuánto miden estas Otro dato también Es que las hembras El periodo de vegetación de las hembras Es aproximadamente hasta 15 meses Pero otro dato curioso Es que tardan, una vez dan a luz Tardan un año más En preñarse nuevamente O sea que cada dos años y medio Aproximadamente Pueden tener una cría estas jirafitas Y vean de larga que es su lengua Miren Y miren esa curvatura que hace Ahí A lo que En la punta Miren, miren, miren ¿Lo ven? Ahí quiero que lo vean bien Miren Eso mismo Justamente tienen la lengua Larguísima Larguísima Porque ellos En el bosque Comen también las hojas De la acacia Y la acacia Es ese árbol Súper espinoso Que vemos aquí En las selvas Por África Y bueno Y ellos Ellas Ellos Oye esta hermosura Comen esas hojas Y usan sus lenguas Aprovechan de que Su lengua es larguísima Para poder agarrar Las hojas De este árbol Sin lastimarse Por las espinas Miren Aquí están El peletizado Que les damos De comer Que son cereales Con pasto seco Pasto deshidratado Venga chiquita Venga Eso Miren como come Como hace su lengua Una cuchara Para levantar todo Se lo acaba Se lo acabó En dos segundos Te lo acabaste Betty Ella es Betty Y tiene 20 años Es la mayor De todo el centro De jirafas Aquí en Nairoi Vamos a servir más Aquí está la ollita Común Ay mira bien el bebé Esta jirafita Que vemos acá La que está viniendo Tiene 3 años Ya falta nada Para que la suelten Ay la hermosa Esta chiquitita Aquí curiosa Viene No tengo comida No tengo pasto Otro dato importante Es que La jirafa En cautiverio Ah Thank you so much Las jirafas En cautiverio Pueden vivir Entre 25 A 30 años Y en la vida salvaje Libre Entre 10 A 15 años Venga Tome Eso Lo último Eso Nos respiran La cara fuerte Y esto Ha sido todo Aquí en el centro De jirafas En Nairobi Kenia Te recomendamos Hacer la reserva De tu entrada Online Porque es por horario Y solamente Puedes estar Hasta 2 horas El costo Del ingreso El costo Del ingreso Es 1500 Chelines Kenianos Que vendrían a ser Como 15 dólares Aproximadamente Y bueno Si es así Si te ha gustado Este video No te olvides Darle me gusta Dejarnos en los comentarios Del video Si conocías De este centro Y de esta especie De jirafas Y por supuesto Suscribirte a nuestro canal Dándole click A la campanita Para recibir Las próximas notificaciones De los videos Y relatos viajeros Nos vemos En el próximo video Nos vemos Chau chau Nos quedamos con Betty